En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, su Hijo encarnado, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo A leer estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo Pero el ángel le dijo No temas María, porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Reinará en la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo Y será llamado Hijo de Dios También tu pariente Isabel Concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril Ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se haga en mí según tu palabra Y el ángel se alejó Saludamos a María La favorecida del Altísimo Aquella que aceptando la visita del ángel Gabriel Concibe y da a luz Al propio Hijo de Dios La anunciación del Señor Que conlleva el sí generoso de María Indica también la encarnación del Hijo de Dios Qué gracia inmerecida Que nunca podremos por su sublimidad Siquiera atisbar el alcance del regalo El que el Dios Todopoderoso Se haga carne de nuestra carne Se abaje hasta el punto De hacerse pequeño Para crecer y desarrollarse En el vientre de una mujer Y ser dado a luz Como todos los seres vivos Bendita eres tú Llena de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre También nosotros Volvemos al seno de María A la calidez de ese vientre Que a nuestra familia Y ante todo la iglesia La familia de Dios Para decir que sí Y para que también el verbo Crezca en nosotros cada día más Como crece el anhelo De celebrar su Pascua Y a próxima Al final de este tiempo Cuál es más Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que por la intercesión De la madre de Dios Les bendiga Quien es Padre Hijo Y Espíritu Santo 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 Gracias.